Utilizar, reconocer, seleccionar y combinar elementos primarios de control como pulsadores, motores, sensores y otros a fin de automatizar tareas sencillas. Está dirigido a estudiantes de término e ingenieros eléctricos, electrónicos, industriales y mecánicos. También para todas aquellas personas con dos años de experiencia en el área trabajando como técnico o bien que hayan realizado cursos de electricidad o electrónica básica. El objetivo del curso es dotar a los participantes de la competencia básica necesaria para la interpretación de diagramas de control eléctrico en las normas americanas, europeas y asiáticas, así como el diseño y ejecución de los mismos. Gracias por ver el video.